Desesperada, una familia de Camuy que pide ayuda para trasladar a su hijo a Puerto Rico desde México. El joven estudiante de medicina batalla por su vida luego de sobrevivir a una explosión que le dejó casi todo su cuerpo con quemaduras de tercer grado. Pasamos con Mari Carmen Ortiz para más detalles. Saludos, Mari Carmen. Buen día. Saludos para ti y para los amigos televidentes. Unos padres de Camuy se encuentran sumamente desesperados y es que se han tenido que trasladar hasta Guadalajara, México. Para atender a su hijo, un estudiante de medicina que comenzaba esta semana su primer semestre en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Pero que este pasado fin de semana sufrió un aparatoso accidente cuando una explosión fue producto de un escape de gas en su hospedaje. Provocó que este se quemara en el 75% de su cuerpo sufriendo quemaduras de tercer grado. Ahora mismo los padres de este joven identificado como Alexis Joel Hernández de 23 años se encuentran en ese país tratando de ayudar a este joven que se encuentra entubado y en un coma inducido. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir el padre de este joven sobre cómo se dio esa explosión y también cuando pide ayuda ciudadana para poder costear los gastos. Llegó a su apartamento, a su baño, le indicaron a los vecinos que trató de encender el calentador, que es un calentador, que es un boiler, que enciende con gas. Cuando encenderlo hubo una explosión, una explosión donde cayó contra la pared y trató de salir del apartamento como tal. Bueno, le pido que por lo menos cooperen porque ahora mismo estoy, estoy, no sé si los planes van a cubrir, porque como estamos en otro país no sé si los planes van a cubrir, pero que cooperen normal, no sé si los planes van a cubrir, pero que no se pueda, para poder salir de esto. Y en Puerto Rico no lo deseo, en Puerto Rico uno, uno, yo sé que todo, el pueblo sabe, por daño se le agradece a todo el mundo que ha cooperado, pero que nos ayuden a, por lo menos, poder llegar a, a Puerto Rico con, yo sé que se va a recuperar, se va a recuperar, pero, pero es difícil. Este fue operado ya y esa primera operación tuvo un costo de 100 mil dólares y según los médicos, este se tiene que someter a una segunda operación que tiene un costo de 125 mil dólares para implantarle tejido debido a las quemaduras que sufrió en el 75% de su cuerpo. Ellos han pedido también que se hagan donaciones a través de ATH móvil al 787-361-4301 o a la página de GoFundMe Profondos Alexis. Ahora mismo las autoridades en México se encuentran investigando este escape de gas y esta explosión, ya que según los vecinos ya se habían quejado con el dueño de este edificio de apartamentos sobre emanaciones de gas en esa área, pero este aparentemente hizo caso omiso. Esa es la información que tengo al momento. Mari Carmen Ortiz, Noticentro. ¡Gracias! ¡Gracias!